Este lunes 25 de marzo, el presidente ruso Vladimir Putin dio a conocer que los islamistas radicales son los que están detrás del atentado en una sala de conciertos en las afueras de Moscú que causó la muerte de más de 130 personas, en donde detalló que ya están en la tarea correspondiente para averiguar quién lo ordenó. Sabemos que el crimen fue cometido por manos de islamistas radicales, cuya ideología, el propio mundo islámico, lleva siglos combatiendo, dijo Putin en un encuentro televisado. Ahora queremos saber quién lo ordenó, afirmando que lo ocurrido en la sala de conciertos es parte de los ataques del régimen de Kiev contra Rusia. Al Kremlin, insistió, le interesa a quién se beneficia de esto, y subrayó que este atentado es un acto de intimidación. Los nazis, como es bien sabido, nunca han tenido reparos a la hora de emplear los medios más sucios e inhumanos para lograr sus objetivos, dijo aludiendo a su acusación de que el régimen ucraniano es neonazi. Por otro lado, también recordó que justo ahora es cuando ha fracasado completamente la contraofensiva ucraniana, y por esta razón necesita ganar puntos ante sus patrocinadores occidentales. Además hizo un llamado para contestar muchas preguntas. Hay que responder a la pregunta de por qué los terroristas, después de cometer el crimen, intentaron huir justo por Ucrania. ¿Quién les esperaba? Señaló. Este crimen puede ser solo un eslabón de una serie de intentos por parte de aquellos que combaten desde 2014 contra nuestro país a manos del régimen neonazi de Kiev, afirmó. Finalmente, denunció los intentos de Estados Unidos de persuadir a sus satélites y otros países del mundo de que, según sus datos de inteligencia, no hay rastro de Kiev en el atentado de Moscú, y que el sangriento acto fue cometido por seguidores del Islam, miembros de la organización prohibida en Rusia. Seguidamente se volvió a cuestionar si realmente las organizaciones radicales y terroristas islámicas están interesadas en lanzar ataques contra Rusia, que a día de hoy aboga por un arreglo justo al agudo conflicto en Oriente Medio. Aléjate de las fake news y mantente informado. Suscríbete a nuestro canal.